¡Suscríbete al canal! Y está hecho todo con fiel. Pero la traemos a Lili Simati que está tejiéndonos acá. Hermoso porque es mañana el día de la tejedora. Y qué mejor que una tejedora que nos traiga todo lo que... Todo, mira, es una cosa prolífera todo lo que nos ha traído. ¿Cómo estás, Lili? Bienvenida. Muy bien, buenos días. Gracias por invitarnos. Un placer. Y trajiste de todo para todo los estilos. Claro, se trataba de mostrar las distintas maneras de tejer. Exactamente. Porque como mañana, como vos dijiste, es el 13 de julio, el Día Internacional del Tejedor. Ah, mira. Sí, desde el 2005 más o menos que está implementado a nivel mundial. Eso fue en Australia. Se empezó así como una reunión y se juntaron tejedores de todo tipo. Entonces comparten técnicas, experiencias. Y poco a poco, se fue haciendo cada vez más importante. Y nosotros acá, desde el grupo de hilanderas y tejedoras de Ushuaia, como tenemos un evento ese día, y vinimos a invitarlas a todas. Bueno, contanos, contanos qué van a hacer por su día. Y vamos a tener un encuentro en el microcine, en el microcine de la calle, ¿cómo es que se llama la calle? La CR. La CR 74. La CR 74. Ya tuvimos hace unos 15, 20 días, o también un encuentro muy lindo, con juegos, con compartir mate, café, experiencias. Y esta vez se va a hacer algo parecido. Ajá. ¿Es abierto al público? Sí, sí, completamente abierto al público. Es más... O sea, uno no tiene por qué, aunque haya tejido algo alguna vez en su vida, puede ir a aprender ese día. Aprender y a compartir, porque la reunión de tejedores es también reunión de tejedores de la vida. Compartimos experiencias, ¿no? Claro. Porque no solamente se tejen... Nunca mejor dicho. Sí, sí. Cuando se habla de tejido. Antiguamente, bueno, al menos yo, en mi casa, con mi abuela italiana, mis padres italianos, se tejía al lado de la estufa de la salamandra. Y se contaba cuentos. Ajá. Y se contaban historias. Y vos ahí aprendías, no solo aprendías a tejer, aprendías a un oficio. Claro. Y aprendías cosas de la vida, con la abuela, ¿sí? O con las tías. Sí, sí. Y es de... El tejido no es solamente, ¿no? Hacer esto. Y como vos dijiste, acá hay varias técnicas. Sí, claro, porque está el crochet, está el telar. Dos agujas. Dos agujas. Está el fieltro. El fieltro, el fieltro en distintas formas, porque al menos yo, no sé si lo consideran un tejido, pero es una manera de entrelazar las fibras, el fieltro. Claro, porque, mirá, mostrame este, Lili, este, por favor, miren lo que es esto. Este está hecho con una base de tela. A ver, yo me tiro. Y el fieltro, para lavarlo, no tiene ningún problema. No, ayer, por ejemplo, anoche, dije, voy a castigar estos dos chalecos, los voy a lavar No se encojen. El trabajo. Tenés que tener un cuidado. Con toda lana, por supuesto. La lana con agua caliente no, señora. Bueno, ¿cómo lavábamos antes los pulloveres? A mano. Con un enjuague. No, a veces no. Con un enjuague de, con un enjuague de, ¿cómo es? De vinagre para que quede más suave la lana. Se planchaba de lado al revés. Esto es una historia para tener un pullover bien mucho tiempo. Mucho tiempo. Claro, apareció el lavarropa automático y pasó todo el lavarropa automático. Y acá viene Lili a explicarnos para que no tengamos nunca más. Y apareció, apareció en la vida diaria algo que tirábamos, pero era el fieltro, porque los pulloveres se afieltraban. Claro. Se quedaban chiquitos, compactos. Sí, sí. Y uno decía, es un fieltro de lavarropa. Un fieltro mal hecho, porque estropeamos un breme, estropeamos un pullover de marca muchas veces, que nos quedaba así chiquitito y compacto. Hoy por hoy, sabemos que es milenario, no es el fieltro, no es de hoy. Nada de las, ninguna técnica es de hoy. Sí. Se puede experimentar en maneras de hacerlo. El fieltro agujado, por ejemplo, es más moderno, ¿no? Porque es una manera distinta de hacerlo. Claro, como este. Lo puedo hacer. Ese no es agujado. Ah, ese no, ese sí. Este es agujado. Mostrame lo que yo muestro a cámara. Yo estoy feliz. Es el vellón afieltrado con agujas. Es hermoso, mirá qué trabajo. Escuchame, Lili. Esto es amasado. Y el que tenés vos, porque vos también tenés algo. Sí, tengo un chalequito. No me tires el suéter que se te apelmazó en el lavarropa y si me haces un chalequito como Lili. No, no, este está hecho a propósito. Ah, ese es a propósito. Es un ponchito hecho en una sola pieza con tela pañalera abajo. Ah, acá yo decía, ¿qué es eso? Con velloncitos, unos hilos de otra lana. Se amasa, se amasa, se amasa. ¿Y abriga? Es muy calentito. Es muy liviano, pero es muy calentito. Estos, en cambio, son más gruesos. También son muy calentitos. Y lo que tiene la lana de oveja, que es antiestática, anti un montón de cosas. Y es muy, es hipoalergénica. O sea, mucha gente, algunos sufren de él, pero la mayoría de la gente no. Sufre porque no estás acostumbrado. Claro, aparte dejamos de usar un poco la lana, ¿viste? Esa cosa moderna, pero ahora está volviendo con todo por suerte. Con la excusa de que pica, pero yo nunca vi a nadie usar. Yo no pica nada, yo tengo este saco divino. Claro, vos has venido hoy, por ejemplo. Hoy me vine justo. Hoy has venido. Estamos planificados. Volviendo a mañana. Eso te iba a decir, mañana. Las señoras que quieran ir, lleven sus elementos de tejido. Crochet, las agujas, los dedos, como tejan. Y unos cuadraditos de 15 por 15, porque también vamos a hacer una manta en conjunto, ¿no? Siempre esas cosas de tejido que es en conjunto, para después donarla. Ay, me encantó. Tejemos ahí. Además, vos dijiste señora, pero... Señores. No, no, no. Un hombre puede aprender a tejer. Yo aprendí a tejer a crochet. Sí, mi hijo también, mi hijo también. Cuando me agarró la hepatitis, tuve un mes en cama y... Él lo bancaba, le dijeron toma, vení, 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 listo, vená. Y claro, le dije, quería aprender a tejer y terminé tejiendo un flotercito a mí. Te saca el estrés, te lleva dentro tuyo. Totalmente. Porque estás como en una meditación, te saca cualquier pensamiento. Lo dejas ahí, entretejido. Es absolutamente antiestresante. Absolutamente antiestresante. Al principio, cuando estás aprendiendo... Sí, bueno. Pero es lo más lindo del mundo, aprender a tejer. Porque es telar, también hay telar. Telar también es una manera. Telar de tela, telar de tapiz. Claro. ¿Sí? Es otra manera de tejer. Exactamente, que la tuvimos... Bueno, mostrarnos unas puntaditas para despedirnos, por favor. Ya nos vamos despidiendo. Feliz día, mañana, todas las tejedoras. Me hubieras dicho, traía mi crochet. Tal cual. A Patricia Lama también le mando un beso, que me enseñó a tejer el telar. Así que están todos los videos... Bueno, entonces, quedó claro mañana, ¿sí? A partir de las 15 horas. A partir de las 15 horas, en el microcine. Las R734. Ahí las vamos a atender. Y, este, dependemos, tenemos que agradecerle, por supuesto, al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. ¿Sí? Y vamos a dar un teléfono para que ellas... Para comunicarse. ¿Cuatro? ¿Dónde está? 422-037. Ay, sí. ¿Cuatro, veintidós, cero, treinta y siete? 422-037 para saber algo más de mañana. Llevar cuadraditos de 15 por 15 o los elementos para tejerlos ahí. Muchas ganas de pasarlo bien y muchas ganas de aprender otra cosa, porque uno de repente ahí ve otra cosa. Claro. Y dice, yo quiero también de eso. Y nos vamos volando, nos vuela el viento, Tere. Por favor, nos vuela el viento. Sí, un beso grandote yo también. Un beso, gracias. Besos a Telma, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y le damos el pase a los chicos atriburantes. Chicos, nos vamos volando así para allá. Que tengan un muy buen programa RG al día. Ya siguen, no se vayan. Nosotros seguimos acá tejiendo y disfrutamos de una mañana muy diferente. Un beso grandote. Quiero mandarle a una gran tejedora de usuario, a doña Telma. Así que feliz cumpleaños. Exactamente. Y bueno, besos. Buen programa chicos de RG. Nos vemos para hacerla lindo. Chau, chau. Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza. Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza. Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza. Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta. Lelo, lelo, la y sudando. Lelo, lelo, la y guayando. Lelo, lelo, la y perreando. Lelo, lelo, la y vacilando. Lelo, lelo, la y sudando. Lelo, lelo, la y guayando. Lelo, lelo, la y... Gracias.